Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se puede sacar el aire? Sí 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 Muy bien, tenés que ir parado ¿Cuándo? Se ve todo día, eh Se ve todo día, eh ¡Para, para, para atrás! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! Acá estamos con la bandita express Vamos a buscarla con la bandita express Tanque de elasta Medidor Viene una antigua Batería, porque viene con arranque eléctrico ¡Vamos! Vamos a ver todos los comandos De aluminio Sí Tiene freno de mano acá, para trabarlo ¿Freno de mano? Obviamente ¡No! Traba el volante ¡Traba el volante! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!